que locura empieza ahí No, no, no. Eeeh.. Aaaaaah.. ¿Qué hambre con el T-T.. ¿Está leo? ¿Eso es bueno? No, pero no tiene un poco de.. Y ahorita.. ¿La o? ¿Estamos de estar aquí? ¿Estamos de estar aquí? ¿Estamos de estar aquí? ¡Noooooooooo! ¿Estamos de estar ahí en el T-T.. ¿Estamos de estar aquí? ¿Qué? ¿Qué? El primer torno de Cigodrín, ¿no? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.